El supuesto subejercicio presupuestal de más de 42 millones de pesos para este 2022 en el Congreso del Estado no lo convierte en un buen administrador, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Legislativo, Rogelio Andrade. Indico que hay partidas que no se han tocado, como la del mantenimiento cuando la casona se está cayendo, o la destinada a la capacitación de los trabajadores, al que no se ha destinado un solo peso, pese a la exigencia del gremio. Tenemos a la casona que se está cayendo, él habla de mantenimiento, que existe un superávit, yo creo que no hay una, el elevador y muchas cuestiones, yo creo que la información que dio Fidel fue tendenciosa, amañada y carente de la realidad que vive el Poder Legislativo. ¿Sería para cubrirse como expresidente de PUCOPO? Pues yo creo que intentó cubrir lo desacreditado que ya está el señor diputado e intentó mediáticamente limpiar su imagen, imagen que difícilmente va a poder cambiar porque ya demostró lo que es el señor diputado. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratien al Aire. Tecnológica NeATORI Gracias.